Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si la gano ya estudo y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Pero a su vez son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya y es la que vas a apostar Yo ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a sus ataderos aparece un caballero Y si vente mi buen amigo es que yo llegue primero El que no lo quiera creer El entreal o pantera pierde dinero y mujer Y hasta la portamonedas a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamo porque yo llegue a caballo Estoy regando el rosal Acorda la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de caballo Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a sus ataderos aparece un caballero Dicen de mi buen amigo es que yo llegue primero Oh 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 Gracias.